Estamos haciendo el anuncio de que ya puede las personas que son consideradas de riesgo acudir a los centros de salud para recibir la vacuna contra la influenza en sus tres serotipos, H1N1, H3N2 y B. Tenemos la suficiente cantidad de dosis como para atender a toda la población de riesgo que lo va a necesitar. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son las personas que no tienen defensa, ya sea porque no las han formado como son los niños menores de dos años, aquellos que las han gastado su defensa que son los mayores de 60 años, adultos mayores y aquellos que están enfermos, o sea que tienen problemas de base como diabetes, como hipertensión, como obesidad, como asma, como fibrosis pulmonar, como problemas de corazón que están con riesgo de contraer la influenza si no se vacunan, por eso se van a vacunar. Y también las mujeres embarazadas, porque han bajado su defensa por el embarazo, deben tener esta vacuna. Y estamos ya ofreciéndolas a toda esta población de riesgo para acudir a cualquier centro de salud, especialmente los de 24 horas, para que puedan recibir la vacuna. Es gratuita, ¿no es cierto?, y es necesaria. Viene una época, estamos anticipándonos en la campaña porque normalmente se vacuna a fines de este mes o en junio, pero como ya viene la época de frío, hay que estar preparados y eso estamos haciendo, que las personas que tienen riesgo de contraer la influenza puedan estar protegidas y esperar en los tiempos de frío ya en condiciones de no enfermarse. ¿Cuántas son las dosis disponibles de ocurrir? Tenemos alrededor de 420.000 dosis disponibles para poder atender todos los requerimientos de estos grupos de riesgo que tenemos. ¿En todos los centros de salud va a haber esta vacuna? En todos los centros, sí. Pueden acudir allá y se los va a vacunar. Aquí se está vacunando en este momento también y van a estar vacunando todos los días. Gracias.